Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal El dia de hoy estamos en la DEM final Supongo que es la ultima fecha por el titulo del video vale Esta vez vamos a ver las mejores rimas Ya vimos la FMS de Argentina Ya reaccioné a la batalla de trono contra Dani Y el dia de hoy le toca de nueva cuenta al freestyle chileno con las DEM Pero les dame que esta cosa me pone crazy Asi que la verdad se vienen muy buenas rimas espero Y porque nunca me decepciona este tipo de videos la verdad Y ya estoy siempre que veo las mejores rimas de DEM battles O las mejores rimas de FMS de Argentina Yo me pongo asi Que vamos a ver esto y link en la descripcion porque el video no me pertenece El menor Yo te apaleo y te saco del paleolítico Cual era la otra para darle toxito más Solamente para mi rabi soy esta víbora Cuesta ser medio de las cavernas Yo soy Capitán Cabernicola Cuidado la rima la fluyo Tú sabes vengo en la tarima y tengo orgullo Quiero tirar los audios rex Yo colecciono fósiles El próximo gary en mi vitrine es tuyo Ohosho Jeeeeee Ohy 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 A mí me falta esta mayoría de hermanos Yo saco flow y no me importa ni lo que me falte A ti te faltaba humildad, debería Y volver a los tiempos de arte Cuando no era necesario que a vos te bajaran Para que pudieras venir a batallar al parque ¡Ey! Este siempre le paga pa' que batalle y no lo dice No te pa' subirle, siempre le voy a llevaré que aterrice Ahora hay que pagarle para que improvise Porque le gustó la plata y se olvidó de su rap ¡Ey! ¡Pla�, la extractiva! ¡Ey! ¡Dale los manos arriba para que se acabe loura toda su escrita! ¡Yo no congre! ¡Me estoy chulando a esta chica! ¡Porque estas son violaciones gratuitas! ¡Me no lo a hacer! Pero este rap ya lo hace y te partí Yo me voy a hacer un viaje a Madrid Yo tengo un sonido y le hago ruido Mi freestyle es más grande que la mascota de Hagrid ¡Ey! ¿No entiendes que yo soy cabrón? Que en pleno evento dentro de lo Tarraco doy corazón El concepto de mascota, tú quedarás con más cuota Por no alcanzar el precio ni el desprecio de mi crowd Este cree que en el freestyle la crea Que levanta las manos y que las tradea Este buen huevea Agradezcale al rico porque hoy día le soltó la correa ¡Oh! Le ponen concepto y baja todo el nivel De verdad, tú querías ganarme Vaya a llamar al chapulín colorado ¿Y ahora quién podrá ayudarte? Mi astucia, porque es muy sencillo Mi dolor a pilla El hombre araña le dicen a esta chiquilla El hombre araña pone los dedos así y se gatilla Yo te gano Llámalo a Manu ¡Ey, mira! Vengo en todo el canto No soy Pablo, mi frase está hecha de mármol Voy a amar, voltear cada una de mi estructura Mi chicobe en la cultura cuando canto Pero no fuiste eficaz Yo te digo, hermano, no dejarte, soy papás Tú eres pica piedra y yo soy David Así que mi piedra pica el ojo de Golías ¡Ey! 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 Te la agrediste, este hueón ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Oh, ¡ah! 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 El ácido de Fonchi, el rap por el ácido de Fonchi, el ribonucleico, el ácido de Fonchi, el ribonucleico. No quiero hablar. ¡Fue no hace tan gana! ¡Anda a grabar con Bekigi! ¡Voy a grabar con Bekigi! ¡Lo que hacemos después nos lo va a decir! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Era un dos por dos, es para hermanos que no me di cuenta! El instrumental, yo ya soy letal porque golpeo con Nike, vengo con total noventa. Y te dice que yo tengo el cop por Guelta. Lo votan tanto, tantos descuentes, dice la hamburguesa que le vendió. Que le vendió, eh chiste, él no se vendió, vos sí que te vendiste. Oh No ganas el combate puesto que es mía la rifa. Pero ve así que del territorio araucano. ¿Qué me estás diciendo tú mi hermano? Venid del sur, eso es lo que estáis diciendo. ¿Y por qué no hay dicho nada sobre su mapuche muerto? Sobre su mapuche muerto. Porque no lo ocupo como argumento para sacar gritos a la gente en este momento. Lo ocupo en mis sentimientos. Y en la calle Puerto Monta tengo como Paco muerto. ¡Eres un weón! Yo estoy en el carco, soy hardcore y hago el escorpión. Hace el escorpión y este lo que me impresiona. Hay gato arriba de los techos, toda la zona. No es por ser perro, prefiero ser gato. El gato no trabaja pa' los Paco y no sabe a dónde está la droga. ¿A dónde, hermano? Y este no lo baja. Te miro para abajo con cuello de jirafa. Hermano, canto yo no fallo. Tengo patas de mula y herrauras de callos. Soy rapero y soy sencillo. Soy sincero y lacrimillo. Yo te sueno sin relleno y no tengo estribillo. Yo me gano el millón. Pero recuerda que el perro sirve para el ciego como perro lazarillo. ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 Yo no me creo más de ninguno de aquí, no soy más que nadie, pero solo marco diferencias, aunque quizá otros pueden hablar de mi vestidura, y eso es la verdad, me molesta diciendo la dura, la gente hablaba de la ropa, parece madura, tendría el mismo valor que otros, aunque no tuviera ropa y viviera en la basura, porque yo no soy de discriminar, yo vengo en la marcha, tampoco les tiro a ellos, hermano, estoy en la cancha, de ellos ellos se caen como escarcha, dentro no te tengo mala, pero hoy día vine por mi revancha. Oh, ho, 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 ho. ¡Suscríbete al canal! Oh, ho, 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 ho. ¡Huches de venon!, pero tú no eres bueno, de verdad que no sabes rapiar, nunca vas a representar el chico chileno. el malo y si en toda la zona que lo que hace ahora son las personas me voy a llevar la corona voy a demostrar que el rey del facto y el de la tarima son la misma persona el menor estaba buscando la revancha para ver si hoy día sobrevive los dientes de los chicos que la siguen la consigue y 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 los comentarios me pueden decir, igual si quieren que reaccione esa batalla o alguna batalla de la DEM pues saben que me la pueden dejar aquí en la parte de los comentarios, pero la verdad es que las rimas me sorprenden mucho y la verdad estoy muy contento con este tipo de contenido, pero yo creo que ya van a ser de las últimas de, al menos de este año ya el siguiente pues nos depararán más cosas ¿no? la verdad es que me voy con un buen sabor de boca, tanto de la FMS, bueno que queda todavía videos de la FMS pero de la DEM creo que ya se acabaron, no sé, en las comentarios también me lo pueden decir, este pero igual, espero que este mes haya mucho más Hip Hop y si no, ahora si le vamos a empezar a dar a las recomendaciones ¿vale? así que si tienes alguna puedes dejarme una, aquí llegó el video del día de hoy espero que te haya gustado, si es así por favor ya sabes que puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo video también te dejo en la parte de abajo mis redes sociales que son Twitter e Instagram, así como mi canal de Twitch para que vayas y me sigas así te late el rollo de los videojuegos ¿vale? yo me despido, nos vemos en el siguiente video con más rap